Música Señor Secretario, aquí en la atención de esta persona, ¿cuál es el seguimiento que se le va a dar? Pues vamos a tratar de ubicar las cámaras de descompresión que tenemos para buscar la manera de ayudarles a como es el lugar. ¿Entre este tipo de casos como otros que va a dar atención el CRIT Sonora para eso precisamente? Bueno, el CRIT tiene las funciones de rehabilitación y es para niños, pero tenemos también el CRE, que es dependiente del DIF, que es donde se da rehabilitación de muchos otros tipos precisamente para adultos. ¿Han sido benéficas este tipo de jornadas en nuestra comunidad sonorense? Muy benéficas, andamos localizando gente con problemas que por algún motivo no habían podido acudir a nosotros, a nuestros hospitales. Aquí se localizan, aquí los referimos, si podemos atenderlos aquí mismo les resolvemos el problema y si por algún motivo hay que trasladarlos ya les decimos a dónde tienen que ir, a qué hospital y han sido muy productivas para la comunidad. Gracias.